Don Daniel, ¿cuáles son a su juicio las diferencias básicas entre el doctor Oscar Arias Sánchez y el licenciado Rafael Ángel Calderón Funier como dirigentes políticos? Bueno, haciendo un símil con el fútbol que es tan de moda en Costa Rica, yo diría que Oscar juegue en la selección nacional y que Junior está apenas en segundas divisiones empezando a golear. Junior creo que tal vez es mejor para dar abrazos y distribuir sonrisas, pero creo que Costa Rica está muy escamada con eso de las sonrisas y de los abrazos. La engañaron en 1978 a base de sonrisas y abrazos y no quisiera que la volvieran a engañar ahora para 1986. Me parece que no hay comparación posible. Don Oscar Arias he trabajado desde 1970, tanto en el gobierno de Figueres, en el gobierno mío, en el gobierno de Carazo cuando él era diputado, en el partido a partir de que fue electo secretario general, etc. Oscar es un hombre formado entre libros y con el pensamiento cada día más claro sobre el futuro de Costa Rica y creo que es el más capacitado de los dos para gobernar a Costa Rica en este momento de crisis. Gracias. Gracias. Gracias.